Este seminario permanente de historia de Chiapas y Centroamérica comenzó por una inquietud del doctor Aaron Pollack, que es investigador de tiempo completo de CIESA sureste, y el de una servidora, por generar un espacio en donde los historiadores, y particularmente los historiadores, tuvieran una, pues como un foro, ¿no? Un foro de presentación de sus trabajos y un foro en el que se pudieran discutir precisamente, pues, estos trabajos, ¿no? Lo que uno pretende que sea finalmente, pues, una aportación para la historia del área, ¿no? Tanto de Chiapas, digamos, sur de México como Centroamérica. Y, bueno, empezamos haciendo, convocando tal y como ha sido hasta la fecha, es una reunión mensual en donde lo que sí estuvimos de acuerdo es en discutir algún trabajo, porque, claro, para que la reunión tuviera algún sentido, algún provecho. Entonces, lo que sí planteamos desde el comienzo, desde abril del 17, que fue la primera vez que nos reunimos, fue el que los interesados, pues, plantearan la discusión, los comentarios a algún trabajo, algún proyecto, ¿no? Y esto es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha, desde abril del 2017 hasta ahora. ¿Y cómo funciona el seminario? Bueno, pues, básicamente comentamos cualquier tipo de trabajo académico, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, varios de nuestros alumnos incluso han participado con, ya sea con sus protocolos o con capítulos de tesis y es muy útil para ellos porque, pues, reciben el comentario de especialistas a fin de cuentas, ¿no? Entonces, también, eso por lo que respecta a los alumnos, ¿no? También comentamos nuestros propios trabajos, propuestas de capítulos de libro, proyectos de investigación. Entonces, este, y también ha resultado para nosotros como investigadores, como profesores, investigadores, pues, creo yo que ha resultado también muy provechoso, ¿no? Porque te digo, la idea es que sea un espacio para comentar lo que estamos haciendo, recibir aportaciones y, bueno, también puntos de vista críticos sobre nuestro trabajo, que a lo mejor también nosotros no nos damos cuenta y otros colegas nos pueden señalar formas de mejorar, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces, este, ya lo que vamos a comentar la siguiente vez, ahora en febrero es un trabajo mío, yo trabajo con periódicos, un periódico guatemalteco de la época de Rafael Carrera, bueno, una época de transición entre lo que fue la Federación Centroamericana y ya la disolución, digamos, de la Federación y la, un poco la andadura de Guatemala ya como, como Estado, pues, independiente, digamos, ¿no? Y después se va a comentar un trabajo de una alumna que ahora está en un posgrado del IEI, Araceli Besares, sobre sus intereses, digamos, que se han centrado en alguna medida en la obra de Rosario Castellanos y un poco su vinculación con la, con la historia, ¿no? Después vamos a comentar el el trabajo de un, de un egresado de aquí de Sesmeca, Gerardo Monterrosa, es un alumno además excelente, digamos, ¿no? Cuya tesis se va a publicar, ¿no? La tesis doctoral de él y vamos a comentar un trabajo que está emprendiendo él sobre fronteras, sobre el, el periodo de Ubico, Jorge Ubico en Guatemala y su relación con, eh, los, los emigrados, me parece que es que se, que, que de su gobierno, digamos, que se quedaron, que se apostaron, que se ubicaron en México, bueno, a reserva de que él lo, lo, lo confirme, ¿eh? Desde luego lo estoy diciendo de memoria, pero bueno. Eh, después vamos a comentar un trabajo de Amanda, de Amanda Úrsula Torres. Y por último, me parece, para este semestre, el de un colega historiador que está en la Universidad de Morelos, pero que se interesa por cuestiones pedagógicas de Chiapas, en, durante el periodo del porfiriato y cardenismo, perdón, de, del, del cardenismo, me parece. Eh, los últimos jueves de mes, en, eh, a las cinco de la tarde en Simsur, con, eh, una excepción, en este caso nos vamos a reunir, reunir un jueves once de abril, porque creo que es antes de Semana Santa, porque el último jueves de abril, eh, sería todavía Semana Santa. Entonces, la dinámica es los últimos jueves de mes, excepto cuando hay, como en este caso, que se cruza Semana Santa, y entonces la sesión de abril va a ser el once, el jueves once de abril. La sesión de abril va a ser el once. La sesión de abril va a ser el once.